Continuamos, amigos, en Desayunos Informales. Vean esta imagen, díganme, si no, los enternece nuestra última invitada de la mañana de hoy aquí en nuestro programa. Esta es Oma, que nos está acompañando hoy aquí en Desayunos Informales. Hola, Oma. Se va a un poco temprano. ¿Cómo estás? Está hace rato ya mirando la cámara, antes de venir de la pausa. Le gusta la cámara, ¿no? Venía preparada. Le dijeron, hoy va a salir en la tele. Andá preparada, ponete contenta, ¿no? Exactamente. Bueno, ya recibimos a nuestros próximos invitados, Nico. Sí, porque Fundapaz, seguramente ya han escuchado hablar de Fundapaz, esta fundación de apoyo y promoción de perros de asistencia. Bueno, Fundapaz entrena y entrega perros guía de forma gratuita a niños con trastorno del espectro autista y personas ciegas, pero antes de que los perros sean recibidos por sus futuros dueños, pasan por un proceso de socialización con familias transitorias que le enseñan sobre obediencia básica. Y los hacen conocer el mundo que los rodea. Este fin de semana se realizó una nueva entrega de cachorros a familias socializadoras. Vamos a estar hablando de eso y por eso tenemos en estudios, además de a Oma, que ya la vieron, a Adriana Antoñaza, directora de Fundapaz, y a Jimena González, instructora de perros de asistencia. Las dos, bienvenidas. ¿Cómo les va? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Gracias por venir. Bueno, está cómoda, Oma. Se va a quedar dormida en algún momento, me parece. Oma tiene ese nombre porque, bueno, esto ya lo han explicado otras veces, cada camada empieza con una letra. Bueno, Oma pertenece a la O. ¿Por qué camada van? Nos dijeron recién fuera de tanda. Estamos ahora, tenemos la camada U y B corta. U y B corta. Sí, la U con nueve cachorros y la B corta con ocho. ¿Cuántos perros son en total, entonces, entre todas las camadas? 17. Tenemos 17. Buscamos entre estas dos camadas. Las dos camadas. ¿Y si empezamos a contar desde la A, le llevan la cuenta? No tenemos el número. Ya se la perdieron. La perdimos. Seguramente, del otro lado, muchos ya conocen a Fundapaz, pero hagamos una breve introducción de a qué se dedica la fundación. Bien, Fundapaz es una organización que nació como fundación en el año 2006 bajo el interés de don Alberto Calcaño, que es una persona en situación de discapacidad visual, que decidió, que quería probar esa herramienta de movilidad, hizo su proceso de rehabilitación en bastón y empezó a armar esta fundación, que se consolida de alguna manera después a través de la escuela, que es la Escuela Integral de Perros de Asistencia Alexa Macker, que además de integrar la herramienta Perros Guía, integra la herramienta Perros de Asistencia para Familias de Niños con TEA. Lo integra, se llama la Escuela Alexa Macker, porque Alexa es la persona que impulsó en el Uruguay la introducción de los perros de asistencia para familias con TEA. Después de muchas dificultades, se logró por un convenio con la Intendencia, un predio en el Parque Rivera, y ahí es donde se funda la escuela, que en un principio fue un contenedor, ¿no, Jimé? Donde el contenedor alojaba recepción, paridera, maternidad, guardado, o sea, entrábamos como, ¿no? Teníamos las bolsas de comida por un lado, la paridera con los cachorros y la perra en otro, y era la oficina de Alberto donde recibía a las personas también, todos juntos. Luego de eso aparece una persona, un donante anónimo voluntario, que dice, yo voy a construir esta escuela. Y construyó el predio de lo que hoy es la escuela. Entonces, eso fue un gran cambio para nosotros. En relación a lo que es la tarea de la escuela Alexa McKern, hay tres cosas muy importantes. Uno, la concreción de las leyes a nivel país, a nivel nacional, que son las que regulan y posibilitan el acceso de los perros, ya sea en entrenamiento y los usuarios y los socializadores para que puedan estar en cualquier lugar. Es la escuela, las leyes que habilitan eso, y bueno, la difusión de lo que es la tarea para nosotros. ¿Y qué significa ser socializador? ¿Cómo explicarían ustedes la experiencia de las personas que se comprometen en esa tarea? La tarea del socializador, nosotros decimos que el socializador es la semilla de todo el proyecto. La persona o las personas, porque puede ser una familia monoparental, se postulan para tener durante un año a uno de nuestros cachorros, y enseñarle la obediencia básica, enseñarle el mundo, enseñarle cómo es un afuera, cómo es un adentro, cómo es ir a un cine, cómo es ir a la sociedad médica, cómo es entrar a un restaurante. Los socializadores tienen clases los días sábados con una instructora, con una encargada de socialización, y van aprendiendo las normas básicas, ¿no? De obediencia y de respeto, y también a cómo vivir en comunidad. ¿Ese día a día, el trabajo cómo es, digamos, más allá de esas clases de los sábados, de lunes a viernes, cómo es la vida de la familia socializadora con el cachorros? Bueno, el perro tiene que ir a todos lados con su socializador. Hace las ocho horas de trabajo, va al gimnasio, sale si el socializador va a tomar algo un sábado, un viernes de noche, lo acompaña. Nunca lo puede dejar en la casa si el socializador sale. Puede quedar máximo dos horas solo en la casa, y si tiene buen comportamiento. Pero lo que nosotros pedimos es que estén todo el tiempo con eso. Van a las universidades. Van a trabajar. Sí, sí, claro. Van a trabajar. Bueno, tienen sus momentos de recreación también, porque no dejan de ser perros. Y bueno, los sábados, como habíamos hablado, la encargada de socializadores va limando esas pequeñas cosas que el cachorro le va costando, y van trabajando más en eso, y bueno, y todo lo que es obediencia básica. Así cuando entran a la fundación, nosotros ya podemos empezar con el entrenamiento, que los tres primeros meses es general. No es ni perro guía, ni perro asistencia. Empezamos a hacer calle, empezamos a trabajar con ellos, cómo se sienten, si tienen algún miedo, en qué nos tenemos que enfocar. Y luego, según los carácteres y la responsabilidad del perro es que derivamos de las dos instructoras, si va para perro de asistencia para niños con autismo o si va para perro guía. ¿Y qué implica una cosa o la otra? ¿Cuáles son las características que tiene que tener el perro para que vaya para un lado o para el otro? Bueno, perro guía tiene mucha más responsabilidad que el perro de asistencia, porque él tiene que marcar cordones, tiene que estar seguro, tiene que tomar decisiones, que es lo más importante. Por ejemplo, capaz un usuario le dice que cruce la calle y no siente, no escucha, porque ahora hay mucho eléctrico, no escucha que viene una moto eléctrica o viene un auto eléctrico y le pide que cruce. El perro en ese momento no va a cruzar, porque sabe que los dos están en peligro. Nosotros les enseñamos a hacer todo eso. Que marquen los cordones, que encuentren puertas, que encuentren asientos, que encuentren ascensores, que encuentren escaleras. Pero es muy importante que se sepa también que el usuario tiene que tener el sentido de saber dónde está y hacia dónde va, porque el perro no es un GPS. Claro. Hay una cosa muy importante en relación a las dos áreas que nosotros trabajamos. Para que una persona se postule para ser usuario de perro guía, tiene que ser un excelente usador de bastón. Primero tiene que aprender orientación y movilidad, perfecto. Si no, no califica, porque el perro no elige por el usuario. Es el usuario el que tiene que saber todo esto. Tú preguntabas sobre características. Bueno, por ejemplo, un perro que hace protección de recursos, que no logramos modificar y que hace protección de recursos, jamás podría ir como un perro para una familia de niños con TEA, porque cuando el niño tironea, el perro tironea. Entonces hay pequeñas cosas que son parte de la observación. Y eso no se modifica en la personalidad del perro, digamos. Se puede lograr modificar, pero en principio hay una cuestión que se va marcando de inicio. Y para los niños con TEA, ¿cuál es el rol que cumple el perro? Bueno, tiene que ser muy juguetón, que le guste jugar, muy mimoso. Esos de por sí son mimosos, pero que le guste... Hay perros que no le gusta el manejo corporal mucho. Y bueno, ellos se tienen que dejar tocar, abrazar, apretar. Yo trabajo mucho el juego. Me gusta mucho el juego y el vínculo. Y que el niño cree esa rutina, porque ellos son muy rutinarios, que cree la rutina del cuidado del perro. Por ejemplo, se levanta y tiene la rutina de darle de comer al perro, de cepillar al perro, de que lo acompañe a la escuela, lo deja en la escuela, luego lo va a buscar. Vamos todos sobre rutinas. Y el juego es muy importante. Ellos vienen, te traen el juguete, se lo dejan al niño suavemente, el niño se lo tira y ahí van creando un vínculo. Y eso se da, porque para ver cómo es el proceso completo, primero se hace el perro, el contacto con la familia socializadora, con el socializador, que dura como un año, dijeron ustedes, diez meses, doce meses. Y después de ahí se pasa a... A la escuela. A la escuela. A un entrenamiento. Ahí está. Y después del entrenamiento es que ustedes seleccionan, o sea, a las familias que postulan, tanto sea para perro guía como para perro, para acompañar a niños con tira. Las personas se pueden postular independientemente de si en este momento hay o no un perro. ¿Por qué? Porque hacemos una lista de prelación. Y entonces en esa lista hay una preselección por determinadas características. Nosotros tenemos nuestras listas. Y cuando hay perros se empieza a contactar para terminar ese proceso y, bueno, lograr hacer el acople. ¿Y ese proceso también lleva un tiempo? ¿El del perro con la persona después? Sí, sí, sí. Hay una cosa muy importante que es que durante el proceso de socialización, a efecto de los que quieran postularse, el perro tiene cubierto todos los aspectos por la escuela. La alimentación, toda la parte veterinaria, lo que son vacunas, la radiografía, todo lo cubre la escuela. Y decías que precisan socializadores, ¿no? Están necesitando. Nosotros precisamos 20 socializadores porque sin esos socializadores no podemos llevar a cabo la tarea. ¿Y cómo la gente puede...? Tenemos la página web. La página web es www.fundapaz.org.uy. Ahí hay otras vías de comunicación que son los teléfonos directos. También el teléfono 092-701-700 que es el teléfono de dirección de la escuela y vamos derivando. Pero por la página web es el... Estaba leyendo eso, justo está bueno aclarar porque una de las preguntas que se hacen es cuáles son los requisitos para ser socializador. Me parece interesante que dice no tener en la casa perro guardián o ladrador porque los perros, los cachorros imitan a otros perros. Y si hay fumadores en el hogar que fumen afuera porque les afecta el olfato. Eso también está bueno siempre aclararlo, ¿no? Sí. Después no hay otras limitaciones. No hay otro requisito de limitación. ¿Y por qué en general los perros son labradores? Porque la vemos a Oma pero además estábamos mirando las fotos allí y en general son perros labradores los que... Sí, nosotros trabajamos en la cría de perros labradores solamente. Hay muchas razones. Hay una cuestión de temperamento, los labradores son muy cariñosos, son muy mimosos. Fíjate que si, por ejemplo, tú subís a un transporte público con un perro policía no es lo mismo. La imagen ya es... ¿No? El perro... Los labradores son una imagen de cariño y de amor. Es difícil que alguien me diga ¡Ay, qué lindo! ¿No? Bueno, eso por otro lado. Por otro lado, dentro de los... Hay muchos otros perros que se usan para esta tarea. Claro. Son como más higiénicos, pierden mucho pelo, pero bueno, no pierden tanto pelo como un coli, por ejemplo. ¿No? Entonces, esa es una de las razones. Después, a nivel de temperamento, también está comprobado, ¿no? Sus características como más suaves y más versátiles para la tarea. Y de hecho, además, el labrador, mientras haya comida, todo se tiene. Te sigo a todos lados. Ahora, dijeron varias veces que claro, son perros mimosos, pero en realidad lo que uno tiene como, no sé si es un mito o no, pero como advertencia es, bueno, no vayas, si te cruzas con un perro que está en definitiva trabajando, no vayas, no lo llenes de mimos, déjalo tranquilo porque está trabajando. Nosotros estamos acá y nadie viene también a hacernos mimos a nosotros, ¿no? Bueno, si no se distrae. Pero, ¿cómo es esa relación? ¿Con el dueño sí se puede permitir ese tipo de aproximación o depende también del rol que tenga? Nosotros, cuando estamos entrenando con ellos, en un shopping o en la calle, se acercan, qué lindo. Generalmente, la gente se sabe que cuando están con el peto o con el arnés es porque están trabajando y no se pueden tocar. Nosotros lo que pedimos es que se le pida permiso al usuario y el usuario te va a decir, no, en este momento no porque estoy trabajando o va a parar, va a sentar al perro y ahí te va a dejar acariciarlo y va a tener una charla. Pero siempre pedimos que pidan permiso. Porque muchas veces la gente se acerca directamente a acariciar al perro. O a mí me pasa mucho en 18 de julio que voy con el perro entrenando y la manito por todo el lomo del perro. Ah, claro. Él viene enfocado en nosotros pero sí. Lo puede distraer. Es más fácil pedir permiso porque él se puede distraer, se desenfoca del trabajo y busca los mimos porque ellos siempre van a buscar los mimos. Si saca y le dice ay hola, qué lindo, que no sé qué y ellos empiezan con la cola para todos lados. Obviamente. Y en la casa de los socializadores ¿cómo es ese tema del vínculo? Es más, digamos, ¿se puede dar ese mimo y todo eso que pide el perro? Sí, claro. ¿El perro puede dormir en la cama con el socializador? No. Conozco varias personas que duermen con el perro en la cama. No, esa no la nombramos. No se puede subir al sillón, no se puede subir a la cama y tiene que comer cuando le damos la voz de... Ahora. No todo el tiempo. El trabajo con los socializadores ¿qué tan intensivo es? Porque ya sabemos la excusa, no, trabajo todo el día no puedo ser una familia socializadora, no corre porque justamente te puede acompañar al trabajo. Es que debe acompañarte al trabajo. Pero, ¿qué más demanda aparte de las clases los sábados, digamos, en esa interacción cotidiana, algo más o simplemente estar ahí? No, en realidad es estar con el perro y esto, ¿no? Bueno, no, no te podés subir al sillón, ¿no? Esas normas básicas que se aprenden los días sábados, que además no son 12 meses de día sábado, ¿no? Son una cantidad X de clases. Este, en realidad el perro hace la vida natural, con sus, con la persona que lo está socializando, ¿no? O sea, no hay otros requisitos de la situación. Nada más tiene reglas, tiene que ser reglas y tiene que tener un buen comportamiento en la casa. Y ustedes nos decían también en la pausa antes de venir, que los hacen socializar con otros perros y con sus familias socializadoras, ¿no? Los sábados es toda la clase junto y ahí interactúan. Pero hay un momento en el que la coordinadora dice, bueno, ahora, Oma se va para la casa donde está Utar y Utar se va para la casa, entonces... ¿Pero los juntan a los perros al mismo tiempo o los intercambian de familia? Se intercambian. Ah, se intercambian. No es un que se llama a parte, digamos. Es un enroque. No van dos perros a una casa. No. A veces pueden haber en la casa del socializador, puede tener perro, gato, mientras lo que tú decías, que no sea guardián y no sea ladrador que le contagie al cachorro, que es mucho imitar, no hay ningún problema. Puede tener otras mascotas y llevarse un perro para que lo acompañe. Lo que está bravo, que también lo comentábamos, es después de un año devolverlo al perro, ¿no? Eso está bravo porque los lazos que se generan... Hay que trabajar el desapego. Hay mucha gente que dice... ¿Eso lo trabajan ustedes con los socializadores? Sí, nosotros vamos, primero que nada que, bueno, quien se postula para socializador ya tiene que tener presente esto. Es un perro que va a hacer una tarea. Entonces, es un compromiso de voluntariado pensando que a futuro va a ser los ojos de una persona que está en situación de discapacidad visual o el giro de los 180 grados a una familia de niños con TEA. ¿Cuánto le cambia la vida a cada uno de estos roles? Mucho. En el caso de los niños de familias de niños con autismo, el cambio es 180 grados. ¿Por qué? Porque de tener un hijo que tal vez no contacta socialmente o que hay una cantidad de hábitos de la vida diaria que no puede ejecutar, empieza de pronto a comer solo porque como le da tanto de comer al perro, también como yo, o de tanto ir con el perro al baño, ¿verdad? Empiezo, bueno, voy a hacer pillo también. Entonces es un cambio cuando hay un control de las fugas, un niño que no se escapa por la calle, que va caminando con su perro de asistencia porque el perro cuando el niño tironea para escaparse, se empantanó, no lo mueve nadie. Entonces es un cambio familiar lo que se da. ¿Y ese perro se lo quedan permanentes a familias? Sí, 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 sí. Y cuando se jubila se queda con la familia. ¿Cuándo se jubila el perro? Nosotros los empezamos a controlar a partir de los ocho años, cómo está de salud, cómo está trabajando, y bueno, vamos mirando y cuando vemos que el perro ya cumplió su objetivo, que ya no va a trabajar más, lo jubilamos. hay personas que repiten el proceso, se quedan con su perro y solicitan otro y bueno, y nada, y eso. Y cuando se jubilan, claro. Se jubilan y se quedan con la familia y pueden ser perros. Con perros. Como perros totales, de cama, de sillón, de todo. Igual los perros de asistencia tienen permitido, luego de que son derivados al programa de perros de asistencia, subirse a los sillones, subirse a la cama, porque es muy importante que duerma con el niño, porque hay niños a veces que se pasan a la cama de sus padres a mitad de la noche y el perro crea ese contacto de que el niño quiere quedarse, busca al perro, busca el contacto y como el perro está ahí, se queda en la cama y se duerme nuevamente. Adriana, Jimena, muchísimas gracias por estos minutos. Ustedes del otro lado ya saben, si creen que pueden participar y cumplir este rol de familia socializadora, la paz lo está necesitando y vendría bien. Mucha suerte. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, amigos, antes del final quiero contarles que